Actualmente la generación de residuos en el Ecuador ascienda a 4.06 millones de toneladas métricas al año y para el 2017 se espera que ascienda a 5.4 millones. Esto equivale a casi 6 estadios de fútbol llenos de basura. Yo me comprometo a usar envases reutilizables para disminuir así la cantidad de botellas plásticas dentro de nuestros desechos. ¿Y tú? ¿A qué te comprometes? Apoyemos y unámonos a la Playatón 2016 para mantener limpios los ríos, playas, esteros y lagunas de nuestro Ecuador. ¡Gracias!